Estoy enamorada de ti, es amor delirante Ese amor que se arraiga desde el primer instante Estoy enamorada de ti, no lo sabes Mi boca se niega a pronunciar esas palabras claves Quizá si te dejará saber mis sentimientos Llegarás a sentir por mí lo que yo siento Comprendo que es mejor callar y a nuestras vidas Tomaron caminos diferentes, están comprometidas Estoy enamorada de ti, no lo sabes Mi boca se niega a pronunciar esas palabras claves Quizá si te dejará saber mis sentimientos Llegarás a sentir por mí lo que yo siento Comprendo que es mejor callar y a nuestras vidas Tomaron caminos diferentes, están comprometidas Nuestras vidas Nuestras vidas Si, Victorianas Saberías También Aún La La